Música Donde la Iglesia Católica celebra de una manera especial en esta fecha a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen solamente que hoy es domingo y domingo es el día del Señor prima el día del Señor aunque nuestro obispo Monseñor César Bosco Vivas hoy a las 5 de la tarde tiene una solemne eucaristía en honor a la Madre de Dios, a la Santísima y a la Purísima Virgen María la liturgia de la Iglesia en las lecturas nos quiere a nosotros comunicar algo y que nos quiere comunicar a nosotros la liturgia en las lecturas que propone para este domingo 15 del tiempo ordinario lo que propone es que nosotros verdaderamente abramos nuestro corazón nuestro entendimiento y acojamos la palabra de Dios quiero tocar otro texto antes de entrar a los textos propuestos por la liturgia y está en San Lucas en el capítulo 24 versículo 13 en adelante más conocida como los discípulos de Maús dicen que el Señor resucitó y entonces se le presentó pues algunas mujeres entre ellas María Magdalena y las envió vaya y díganle a sus hermanos que es resucitado muchos no creyeron entre ellos estaban estos discípulos de Maús que se fueron de Jerusalén Jerusalén es tipo, muestra, figura de la Iglesia Católica salieron de Jerusalén hacia Maús es decir, huían de la Iglesia y entonces en el camino, en esa huida se les apareció el Señor y el Señor Jesucristo les habla estos hombres estaban supremamente tristes acongojados, deprimidos todo lo que decían era en pasado esperábamos, creímos que era sin embargo el Señor les habla todo lo que dicen las escrituras acerca de Él ellos estaban la predicación del mejor predicador la predicación de la palabra misma del verbo, del logos de Jesús de Nazaret sin embargo sus corazones estaban cerrados a esa palabra dice la Sagrada Escritura que continuaron el Señor se despidió y ellos dijeron ya esta tarde quédate con nosotros Señor se quedó el Señor y el Señor Jesucristo celebra la segunda Eucaristía la primera fue en la institución de la Eucaristía el Jueves Santo y la segunda es con estos discípulos y dice que cuando fraccionaron el pan lo reconocieron porque el Señor está realmente presente en la Eucaristía sin embargo ellos vuelven a Jerusalén y estando en Jerusalén con todos los demás discípulos vuelve y se aparece el Señor y el Señor se manifiesta en medio de ellos y dice la palabra que abriéndole las inteligencias para que comprendieran todo lo que decían las escrituras los envió y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle hoy al Señor muchos hemos escuchado muchas predicaciones en nuestra vida día tras día domingo tras domingo congreso tras congreso predicador tras predicador sacerdote tras sacerdote laicos predicando hemos ido a escuchar muchas predicaciones pero a veces nuestro corazón está cerrado está cerrado y esta riqueza espiritual que trae la escritura la vida de Dios que nos da a nosotros la escritura realmente no se nos nota porque no abrimos el corazón para acoger lo que dicen las escrituras y porque no abrimos el corazón porque antes de abrir el corazón lo que tenemos que abrir son los oídos la fe viene por el oír oír la palabra de Dios teníamos un diácono en los misioneros marianos que partió hace ocho años el 25 de mayo hace ocho años y el diácono decía cuando usted escuche algo guárdelo en su mente pero bájelo a su corazón y entonces que es lo que nosotros necesitamos hacer hacer ejercicio de entendimiento porque el conocimiento humano es un conocimiento racional que entra a través de los sentidos y entonces al entrar a través de los sentidos nosotros tenemos que poner atención un ejemplo se para el padre o los lectores y entonces dicen lectura del profeta Isaías que es la lectura la primera lectura y cuando pregunta uno de donde fue tomada la primera lectura muchos no saben es más hasta los mismos lectores tampoco saben porque no ponemos mucha atención o si quiere les hago la pregunta de donde fue tomada la segunda lectura de que carta y a veces no sabemos carta a los romanos y entonces porque porque no tenemos nuestros oídos atentos a la voz de Dios y si ustedes quieren saber hay 613 leyes en el antiguo testamento para los judíos conocemos 10 mandamientos entre ellos hay 613 leyes y la primera ley es precisamente esta Shema escucha Israel lo primero que Dios quiere es que nosotros lo escuchemos porque si nosotros no escuchamos lo que se predica la palabra de Dios anunciada se cumple en nosotros la parábola del sembrador como así padre claro dice el evangelio de San Mateo que es el evangelio propuesto para este domingo que el señor salió de la casa y se sentó a la orilla del mar a la orilla del lago probablemente era el mar de Galilea o el lago de Tiberiades precisamente es grande que parece un mar y en la época de Jesús toda fuente de agua que fuera grande le decían mar hoy en día le decimos lago ustedes aquí en Nicaragua tienen muchos lagos pero a veces parecen mares el mar de Galilea o el lago de Tiberiades el señor se para ahí se sienta y dice que alrededor del señor se reunió mucha gente porque al señor Jesucristo siempre lo seguían dos tipos de personas la primera persona que seguían a Jesús eran los discípulos y la segundo tipo de personas que seguían a Jesús era la muchedumbre que buscaban los discípulos buscaban aprender del señor estar con el señor amar al señor dejarte en catequizar por el señor por eso el señor dice que a ellos no les hablan parábolas sino que le da a conocer los misterios del reino de los cielos porque muy propio del evangelista san mateo no dice reino de dios dice reino de los cielos y entonces estos dos tipos de personas que busca la muchedumbre la muchedumbre busca los signos los milagros del señor que dios haga algo en ellos y después de recibir lo que dios obra se retiran abandonan al señor y que buscan los discípulos al señor de los milagros la muchedumbre busca los milagros del señor y los discípulos buscan al señor de los milagros y cuando uno tiene verdaderamente a ese señor tiene todo hay gente que busca a dios solamente cuando tiene un problema hay gente que busca a dios solamente cuando tiene una dificultad tenemos una mala concepción del nombre de dios o de la persona de dios creemos que dios es un dios bombero que solamente puede obrar en nuestra vida cuando hay un incendio o a veces creemos que dios es un dios ecónomo que solamente lo tenemos que buscar cuando tenemos una deuda o un problema o a veces nos quedamos solamente con el dios médico el dios juez que solamente lo buscamos cuando estamos enfermos o necesitamos que impartan justicia en nuestra vida pero dios es más que eso dios dice la biblia es amor dios es amor y es omnipotente omnipresente dios es todopoderoso sin embargo la muchedumbre buscan al señor solamente para que dios obre y haga algo en ellos ahora en cual de los dos grupos nos vamos a ubicar nosotros en cual de los dos grupos estamos ubicados nosotros estamos aquí por amor porque queremos buscar al señor de los milagros o estamos aquí solamente buscando los milagros del señor esto solamente lo pueden responder ustedes sin embargo dice la palabra del señor que tanta gente está alrededor del señor que el señor se ha obligado a subirse a una barca probablemente era la barca de pedro en la que se subió el señor jesucristo y la barca igual que jerusalén son figuras son tipos tipologías de la iglesia católica un ejemplo cuando el señor jesucristo camina sobre el agua el señor está caminando sobre el agua sobre el mar el mar es el mal cuando los demonios que abandonan a estos genestarenos son arrojados al mar después de haber poseído los cerdos los cerdos es el pecado mortal y el mar es el infierno el lugar donde tienen que estar verdaderamente los demonios hay gente sobre todo los hermanos protestantes que no entienden este lenguaje bíblico y cuando hacen una liberación espiritual expulsan un demonio en el nombre del señor lo envían al mar y es un error dirían algunos exorcistas que por eso es que suceden grandes catástrofes muchas veces en el mar porque los demonios tienen que ser arrojados al lugar que les corresponde y entonces cuando el señor camina sobre el mar está caminando sobre el mal y cuando el señor camina hacia la barca la barca figura de la iglesia y la iglesia la iglesia católica por esta razón cuando Pedro se baja de la iglesia de la barca se hunde porque fuera de la barca nos hundimos y entonces que hace el señor sacarlo del fondo del mar del fondo del mar y ponerlo nuevamente donde tiene que estar que es la santa iglesia católica la barca es una figura de la iglesia y hoy el señor desde la iglesia predica su palabra a las multitudes desde la barca y la barca está sobre el mal sobre el mar aunque a veces que levantarse nunca va a poder hundirla porque le dice al señor a Pedro las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas sin embargo el señor jesucristo quiere que hoy nosotros abramos nuestros oídos abramos nuestro corazón y acojamos esta palabra hora de vida para que nosotros salgamos verdaderamente a anunciar a un dios vivo y verdadero dentro de la iglesia católica amén dale un fuerte aplauso al señor por su amor y su misericordia y entonces el señor habla en parábolas para nosotros muchas veces son un poco desconocidas estas parábolas pero el señor toma situaciones muy concretas del pueblo de Israel para anunciar el reino de una manera sencilla pero profunda para que entiendan aquellos que no son muy letrados pero también para que entiendan aquellos que son muy formados muy entendidos y el señor habla de una manera particular dice que un sembrador salió a sembrar pero este sembrador siembra de una manera diferente extraña rara el sembrador lo que hace es botar las semillas regarlas esparcirlas y si nosotros nos ponemos a pensar eso es una locura es una locura pero en mi tierra así de una u otra manera después de preparar la tierra siembran el arroz un ejemplo esparcido regado pero el señor sale a sembrar y esparce las semillas y las semillas caen en diferentes tipos de terrenos estos terrenos somos nosotros mismos el sembrador es Jesús la semilla sembrada es la palabra y el terreno la tierra en la que cae es nuestra vida ahora como estamos nosotros para recibir esa semilla muchos no entendemos dice que una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pácaros y se los comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa pero cuando subió el sol los brotes se machitaron y como no tenía raíces se secaron otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sopocaron las plantitas otros cayeron en tierra buena y dieron frutos unos del ciento por uno otros del sesenta y otros del treinta dice el señor el que tenga oídos que oiga cuatro terrenos diferentes y entonces muchas veces nos preguntamos y que significa todo esto y podríamos ir a los mejores libros de teología para buscar el significado de esta parábola pero tenemos una riqueza es que el mismo Dios el mismo señor Jesucristo no la explica entonces podemos ir un poco más abajo para ver cuál es la explicación del señor Jesucristo y dice dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos esta palabra justos son palabras bíblicas que a nuestro mundo contemporáneo traduce como santos algunas traducciones bíblicas dicen muchos profetas y santos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron y dice el señor escuchen repita conmigo escuchen repítalo como dice el señor entiéndame que el señor quiere que nosotros escuchemos escuchar para qué para que esta palabra vaque a nuestro corazón y se haga vida en nuestra vida escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón aquellos que escuchan la palabra y no la entienden el diablo le arrebata lo sembrado en el corazón tenemos un enemigo y ese enemigo es el diablo y el diablo es el que no quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios esto le pasó a Dan y Eva y esto le pasó a nuestro señor Jesucristo les voy a explicar a Dan y Eva estaban en el paraíso en el jardín todos los días Dios salía a hablar con ellos y ellos escuchaban a Dios sin embargo se apareció la más astuta de en medio de los animales que era la serpiente y la serpiente lo que hizo fue hablarles y cuál fue el error de Dan y Eva fue quitar los oídos de la voz de Dios y poner los oídos en la voz del demonio porque el demonio es el que quiere que nosotros no escuchemos la voz de Dios el demonio quiere que nosotros escuchemos la voz del diablo y que terminemos haciendo lo que el diablo dice sin embargo el error de Dan y Eva fue ese que quitaron su oído de la voz de Dios y lo pusieron en la voz del enemigo y ahí es donde viene esta gran catástrofe que es el pecado original el demonio intentó lo mismo con el señor en el desierto allá en Jericó estuvimos en una peregrinación y estuvimos ahí en el desierto en la montaña grande donde fue tentado nuestro señor Jesucristo y dice que el señor Jesucristo llevaba 40 días y 40 noches orando y ayunando y el día 40 sintió hambre y entonces se apareció el demonio y el demonio el tentador se le acerca y le dice si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan sin embargo es algo interesante que no le dijo y come sin embargo dice la palabra que él tenía hambre y entonces el señor Jesucristo hace totalmente lo contrario a lo que hizo Adán y Eva el señor Jesucristo no escucha la voz del demonio sino que le dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es decir nosotros tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios escuchada se haga vida en nuestra vida que esa palabra escuchada no se la pueda robar el diablo que quiere decir esto que cuando usted salga de este lugar el demonio también le va a hablar a través de acontecimientos y le va a decir que no escuche la palabra de Dios que no crea en lo que ha escuchado usted durante toda su vida o tal vez en esta eucaristía sin embargo depende de usted tal vez hacer lo que hizo Adán y Eva o hacer lo que hizo el señor Jesucristo que quiere decir esto que depende de usted que cuide su fe el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar dice primera de Pedro 5.8 pero 5.9 dice resistale firmes en la fe y cual fe la fe de la iglesia que vamos nosotros a profesar después de esta homilía después de esta predicación hay que resistirle firmes en la fe abramos nuestros oídos y escuchemos verdaderamente la palabra del señor para que no venga este demonio arrebatarnos a robarnos lo que está sembrado en nuestro corazón y el señor sigue dice esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumbe que quiere decir esto san pablo le dice a su discípulo timoteo todo el que quiera vivir en santidad tiene que sufrir persecuciones dice eclesiástico 2 1 si estás dispuesto a servir al señor prepárate para la prueba dice el señor en mateo 5 11 dichosos ustedes cuando por causa mía y del reino los persigan los injurien los maltraten porque de ustedes es el reino de los cielos dice san lucas 6 26 preocupense cuando todos hablen bien de ustedes porque así mismo hicieron con los falsos profetas si usted se quiere comprometer con el reino de los cielos si usted sale de este lugar y dice no yo verdaderamente tengo que escuchar la voz del señor y voy a seguir el consejo de la virgen maría san juan capítulo 2 versículo 5 hagan todo lo que él les diga yo voy a escuchar la palabra voy a vivir conforme a las normas de la iglesia de la biblia primero que todo va a tener problemas inconvenientes la familia es la primera que se va a levantar muchas veces en contra a criticar los amigos las sociedades cuando una persona quiere vivir verdaderamente bajo los criterios de la biblia de la iglesia muchos los critican muchos los injurian y cuando vienen las persecuciones por causa del reino muchos abandonan abandonan verdaderamente ese santo propósito de conservar la fe la palabra de Dios en la antigüedad en la época de los mártires sobre todo con el emperador dioclesiano se perseguía mucho a los cristianos los mataban de una manera terrible los botaban a los leones los crucificaban los degollaban y entonces perseguían a los grandes hombres y mujeres de Dios para matarlos así como hoy día lo vemos en algunos países que persiguen a todos los cristianos para matarlos sin embargo cuando una persona se enfrentaba tal vez para sostener su fe y le decían niega a Jesucristo y quema el incienso a los dioses romanos y decían no el único Dios para mí es Jesucristo los mataban y se llamaban los famosos mártires pero cuando estas personas eran capturadas y le decían niega a Jesucristo te matamos y decían no mi único Dios es Jesucristo y yo confieso mi fe en él pero no los mataban es lo que la iglesia llama los famosos confesores y cuando ustedes rezan las letanías dicen madre de los apóstoles o reina de los apóstoles reina de los mártires y reina de los confesores cuando hablamos de los confesores no estamos hablando de un cura que confiesa de ninguna manera los confesores son aquellos que han confesado su fe frente a todos los problemas pero que no fueron mártires no los mataron porque cada persona que quiera verdaderamente vivir bajo las normas del reino de Dios va a tener que sufrir persecuciones y dice el Señor las persecuciones propias del reino de Dios cuando San Marcos en el capítulo décimo nos habla a nosotros de que aquel que dé a menos de beber un vaso con agua fresca a uno de los discípulos por ser discípulo del Señor no se quedase en recompensa San Marcos va un poco más allá de San Mateo San Mateo en el capítulo 10 40 al 42 nos habla un poco sobre eso pero Marcos dice en esta vida recibirá 100 veces más con persecuciones y en la próxima vida la vida eterna con persecución la persecución es propia del reino todo aquel que verdaderamente quiera acoger esta palabra y vivir bajo los criterios bíblicos bajo los criterios de la iglesia tiene que sufrir persecuciones y si no estamos sufriendo persecuciones es preocupante porque las cosas están mal hechas dicen los predicadores si todo se está saliendo bien si nadie te persigue si nadie te critica es porque estás haciendo las cosas mal pero si haces las cosas bien hechas se tiene que levantar la persecución y nosotros tenemos que entender de que ya el Señor nos lo dijo nos van a perseguir sin embargo tenemos que dar fruto y viene el Señor a explicar a aquellos que verdaderamente acogen esa palabra que es la tierra buena el corazón lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra pero las persecuciones de la vida y la seducción de la riqueza lo sofocan y queda sin fruto en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan frutos unos al ciento por uno otros al sesenta y otros al treinta interesante este punto escuchaba yo esta mañana a un padre en homilía donde explicaba que en la época de Jesús un grano sembrado daba siete o diez veces más de de lo que se había sembrado el Señor nos da una promesa extraordinaria esta semilla que es la palabra va a dar un fruto al cien por uno al sesenta o al treinta porque esta semilla no da el fruto del cien en todos porque depende de nosotros mismos nos da Gracias por ver el video.